Si lo tratamos en el año 2010, en ese momento el viceministro de Relaciones Exteriores dijo que Assange debería recibir acción en Ecuador. Esto tiene que ver con entender los problemas que Latinoamérica ha tenido que sufrir con Estados Unidos. Hay una realidad que es el expansionismo americano que ha tenido lugar durante tantos años y también hay un grado creciente de fortaleza regional. Rafael Correa es un presidente muy independiente, muy robusto, pero no tengo dudas de que hace 10 años esto seguramente no hubiera sido posible, no hubiera sido posible para Ecuador poder tener una reacción como la que exhibió. Esto ocurrió como resultado del apoyo regional. Ecuador bien sabía que no iba a quedar solo en esto, que iba a recibir un apoyo directo del resto de la región, de UNASUR. Las grandes redes de distribución multimediales son muy activas en el mundo, son casi monopolios y uno tiene que hacer uso de las mismas, uno las tiene que explotar y hacer que se retuerzan sobre sí mismas y saber que es lo mejor posible. Porque en esos entornos inclusive hay buena gente, hay buena gente, incluso en las instituciones, y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo desde el año 2007. Ahora tú acabas de mencionar algo muy específico que tiene que ver con los cables de los medios. Durante las primeras tres semanas nosotros trabajamos con cinco entidades de medios, New York Times, Spiegel, Le Monde, El País, Estudio y The Guardian. Y eso fue hecho estratégicamente, fue un cálculo estratégico que yo lamento hasta cierto grado, ahora mirando en retrospectiva, este cálculo estratégico no tenía que ver con lograr lo mejor para una publicación en el corto caso, sino más bien con cooptar estas grandes organizaciones de medios para que ellos también participaran de la lucha por nuestra supervivencia, porque nosotros sabíamos que el coletazo iba a ser tan tremendo que realmente necesitábamos aliados muy poderosos para poder sobrevivir. Entonces esto tenía que ver con involucrar a estas grandes instituciones en este esfuerzo, en esta lucha que se veía venir contra el gobierno de Estados Unidos. Yo entiendo que Argentina ha estado luchando mucho. La lucha contra los monopolios de medios es una lucha de una nación. ¿Por qué es tan importante? Porque un país, una nación, una gente, una organización, solamente pueden ser tan buenas como lo que son sus medios. Entonces, una organización de medios puede ser peor que alguna otra cosa. Muchas cosas se plantean en términos económicos, a veces hay jugadores dominantes que toman un personaje muy importante del mercado. ¿Cómo puede ser influyente en un Estado, todo esto? ¿Cómo los individuos pueden determinar la calidad de un producto? O determinar si algo es bueno o malo. Una organización de medios a veces es la que domina el entorno de conocimientos del público. Entonces esto puede implicar un gran problema. Todos conocemos la realidad que estas organizaciones muchas veces están tratando de ilustrar, que no siempre es muy fiel. Los medios son muy poderosos y a veces editores, publicadores, que utilizan el poder que tienen con fines políticos. Hay 110 organizaciones de medios diferentes en todo el mundo. Nosotros hemos estado trabajando con ellas desde adentro, entonces ya las conocemos muy bien. Y se puede ver la diferencia entre lo que uno puede darles a estas organizaciones. Yo diría que son las más corruptas, las menos responsables del mundo, dado el nivel de responsabilidad pública que deberían tener.